Hola, hola chicas, buenos días. Aquí con una opción extra, no nueva porque pues obviamente no es nueva, ¿verdad? Es una opción para aquellas personas que no tienen como muchas ganas de ponerle muchos vegetales a tu jugo de la mañana. Este es un jugo verde que yo me preparo, lo preparo con agua de coco, es opcional. Ah, cuando tengo agua de coco le pongo agua de coco, cuando no tengo agua de coco pues no le pongo agua de coco, ¿verdad? Entonces pongo lo que es una de agua de coco que son casi casi 12 onzas. Le pongo una, le pongo un plátano. Este licuado me lo hago todas las mañanas, chicas. A veces me hago otro, le pongo manzana verde, pero este he optado como una de mis opciones. Y mis ingredientes, aparte del agua del coco y el plátano, son las hemp seeds, que viene siendo esta, esta bolsa. Este es hemp seeds, que tiene 10 gramos de proteína, tiene omega 3, omega 6. Acá podemos mirar 3 cucharadas de esta, es lo que tendría más proteína, omegas, gluten free, que es una proteína que nos hace a veces mucho daño cuando estamos enfermos. Entonces, te sirve también para energía, te sirve para músculo. Entonces le pongo más o menos una cucharada, esto es una cuchara chica, pero la pongo copeteada así. Le pongo una de estas, esta es esta. Le pongo una cucharada de maca, que esta, esta es mi maca, que compro, la compro, porque me gusta el envase de vidrio. La he comprado en bolsa también, anteriormente la he comprado en bolsa, pero me gustó esta presentación. Entonces le pongo, esta es una cucharada. Esta yo la medí, una cucharada copeteada de esta, viene siendo una cucharada que le dicen aquí, este, table, tablespoon. Eso le pongo una cucharada de maca y le pongo una copeteada de cacao también, que es una cucharada, este, de cacao. Si no te gusta mucho porque está amargoso, le puedes poner una, le puedes poner un paquete de azúcar, de stevia. Este es mi azúcar, que a veces la uso, a veces no, pero para mí en realidad nunca la uso, pero cuando alguien de mi familia, mi hijo, mi licuado de mi Nicolás de las mañanas, a veces le pongo una de, de orgánica de stevia, que es hecha de una planta. Ok, le pongo este, este es aceite de coco que lo compro en Trader Joe's, pero en realidad lo que tengo aquí, lo que tengo aquí es este aceite de coco. Este ya casi se me terminó, si lo pueden mirar, está ya casi vacío. Este es el aceite de coco que compro en Costco, pero para más comodidad, pues lo vacío en uno chico, ¿verdad? Que viene siendo esto. Le pongo dos cucharadas. ¿Por qué le pongo dos cucharadas? Es mucha grasa. Este, en realidad yo solo pongo, para mí, dos cucharadas porque no tengo, este, nada de hormonas. Tuve mi cirugía y este, y entonces necesito grasas saludables para producir hormonas saludables. Gracias a Dios, con este licuado yo ya no tengo problemas de menopausia porque necesitamos las grasas para, para producir las hormonas. Y si no tenemos matriz y no tenemos nada que nos ayude con las hormonas, pues ocupamos definitivamente grasas saludables. Este es mi, mis espinacas, las compro en el Costco. Me gustan porque son baby spinach, que son espinacas chiquitas y porque son orgánicas y ya están lavadas. Pero las puedes comprar en cualquier, en cualquier parte. Un puñito más o menos así, se las pongo. Y este, pues es todo, es todo lo que le pongo. El plátano, las hemp seeds, el cacao y la maca. La maca, chicas, muchos beneficios. Nos ayuda para, para la memoria, nos ayuda para energía, antioxidante, nos activa el sistema inmunológico. Te ayuda para cuando tienes problemas de la tiroides. Tiene hierro, calcio, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina C, vitamina E. Es alta en potasio, en fósforo, en cobre. Este, casi tiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Entonces, tiene muchas propiedades. El cacao, pues, un antioxidante maravilloso. Nos ayuda para el estrés. Tiene ácidos grasos que nos ayudan con el corazón. Nos ayuda a producir más o en, en su composición tiene dopamina. Eso nos ayuda para, para cuando tenemos problemas de ansiedad, depresión. Nos ayuda para el colesterol. Entonces, muchísimas propiedades, chicas. Lo voy a licuar por un minuto. Esta máquina es la, la ninja. Entonces, automáticamente en un minuto, este, va a estar, se va a parar sola. Voy a parar el video. Bueno, no lo voy a parar para que escuchen más o menos el ruido. Le pongo un minuto. Lo voy a parar. Lo voy a parar. No lo voy a parar. ok, un minuto 60 segundos se para automáticamente y mi licuado con ahora sí que ya tiene las grasas que mi cuerpo necesita ay, chicas les aseguro que se van a sentir como, no superman porque no somos hombres, pero sí como la mujer maravilla entonces lo pongo en el vaso y pues ahora sí que salud por la salud, chicas, las invito a todas a que lo traten es como, yo lo uso en realidad como un sustituto del desayuno porque todos andamos corriendo y a veces necesitamos las vitaminas los nutrientes que nos ayuden pues a llevar el día porque todas corremos, verdad, todas y todos corremos, corremos para allá, corremos para acá, andamos con los niños, que la escuela que el trabajo, que la casa entonces aquí tenemos todas las vitaminas y pues los nutrientes que el cuerpo necesita para para su buen desarrollo entonces les invito a que lo prueben, chicas la maca tiene muchas propiedades y uno de sus beneficios también es que es adaptógena es difícil que la pongan en un en un cajón de especialmente para que es y adaptógena es que te ayuda a adaptarte adaptarte a cada persona tiene diferentes necesidades entonces a unas personas les va a ayudar para una cosa a otras para otra pero te ayudan mucho para adaptarte para el estrés para balancear tus hormonas entonces pues chicas ahora sí que yo tengo como ¿qué será? a lo mejor haciéndome este este licuado como un año y anteriormente me hacía otro que le ponía manzana verde entonces hay muchas variedades lo pueden hacer según sus necesidades le pongo a blueberries blueberries también que viene siendo este blueberries pero pues lo podemos adaptar según lo que tengamos en casa si tenemos fresas le ponemos fresas si tenemos de estas le ponemos de estas entonces no tenemos que tener una excusa de que ay no lo voy a hacer porque no tengo esto no lo voy a hacer porque no tengo lo otro lo podemos hacer con lo que tengamos y poco a poco ir comprando en frascos o en paquetes chiquitos todos estos los vender en paquetitos chiquitos que no tienes que gastar tanto dinero ¿verdad? por ejemplo más o menos como como en estos tamaños entonces puedes comprar un paquetito chiquito de maca puedes comprar un paquetito chiquito de cacao y así no tienes que invertir tanto y poco a poco te vas haciendo de tus cosas y aquí tenemos toda la nutrición que el cuerpo necesita las invito a que lo traten a que tomen el reto y se sientan como la mujer maravilla chicas hasta luego